¿Considera que Castilla y León puede avanzar en regeneración democrática y convertirse en un ejemplo de eliminación de privilegios de la clase política? Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, no solamente creo que puede, sino que creo que lo estamos haciendo. Y en buena medida ahora depende también del impulso que entre los grupos parlamentarios, por supuesto el suyo, por supuesto el mío, pero todos los demás, en virtud de objetivos que son de comunidad, realicemos. En este momento en la Cámara se quiere reactivar un debate en el que la Junta cumplió con la obligación a la que fue mandatada de presentar unos borradores, uno de los cuales se refería específicamente a la regeneración democrática para la reforma del estatuto y la Cámara también tiene en tramitación y debemos impulsarlo, así lo hablamos usted y yo el pasado miércoles, dos proyectos de ley, por cierto, la paternidad de esos proyectos de ley, yo se la reconozco sin ningún tipo de reservas, que también debemos impulsar y en los que efectivamente, y no existe precedente en ninguna otra comunidad autónoma, se avanza en esos elementos claros de regeneración. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Yo le agradezco esas palabras que nos está diciendo ahora mismo, pero mire, nuestra obsesión por la regeneración no es porque sí. Nosotros sabemos que sin la regeneración no hay esa seguridad jurídica y, por lo tanto, no hay ni crecimiento económico ni mejoras sociales. Y, por lo tanto, cada pequeño paso que podemos dar en aras de buscar esa regeneración mejorará sustancialmente la situación que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, como sin duda sabe, la eliminación de los aforamientos es una de las propuestas que ciudadanos siempre hemos llevado a todas aquellas instituciones en las que estamos presentes. Entendemos que, a día de hoy, no se justifica porque los cargos públicos pueden defenderse perfectamente en primera instancia con todas las garantías, igual que el resto de los ciudadanos. Y en la historia reciente hemos, además, visto, hemos constatado que hay muestras de que ese uso poco ético del aforamiento en los cargos públicos implicados, aprovechándolo incluso para evitar parcialmente la acción de la justicia. Miren, hace dos años nadie hablaba de eliminar los aforamientos y en los dos últimos acuerdos de gobernabilidad que ha habido en nuestro país, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ha afirmado con ciudadanos la eliminación de esos aforamientos. Y, además, en los últimos días hemos vivido un caso aquí en Castilla y León donde no pocos ciudadanos, algunos medios de comunicación, incluso miembros de la Cámara, incluso miembros de la oposición, han defendido vehementemente a una persona, seguramente una muy buena persona porque me consta, pero han confundido las cualidades humanas y profesionales con una figura jurídica. El aforamiento hoy en día no solo no es necesario, sino que además genera problemas en los partidos políticos, como habrá podido comprobar, y en la incomprensión de los ciudadanos. Y, de verdad, podemos explicar a la sociedad que los miembros de esta Cámara no podemos responder como el resto de los ciudadanos sin unos privilegios que son de otro siglo. Señor Herrera, señorías, algunos también de la oposición, salgan del esquema mental de los ataques personales. No personalicen porque yo no he personalizado en este tema. Le pregunto acerca de la conveniencia de mantener esa figura jurídica que, como estamos viendo, puede perjudicar incluso a aquellos que, como en este caso, quieren hacer lo correcto. Y le pregunto también al presidente de la Junta de Castilla y León si tiene la verdadera voluntad de querer impulsar una reforma de nuestro estatuto para corregir este y otros asuntos. Sabemos que es necesario cambiar el estatuto, pero tenemos que darle un impulso entre todos porque realmente no estamos haciendo todo lo necesario para impulsar esas reformas. Y me gustaría también escucharle hoy de aquí, de su boca, ese compromiso por la eliminación del aforamiento como figura que contempla nuestro estatuto de autonomía. Y, en primer caso, el asumir la idea nos costó trabajo y ahora creo que no debe titubear en la implementación del segundo paso, el acabar con el aforamiento. En la hemeroteca tenemos intensas promesas incumplidas por parte del Partido Popular. Algunos incumplimientos han sido flagrantes y otros están disfrazados de verdaderos artificios. Pero debe saber que, ciudadanos, no vamos a decaer en la tarea que nos hemos encomendado para regenerar las formas y los fondos de la vieja política. En los últimos días se ha dado un ejemplo de que podían haber estado haciendo las cosas bien del todo o bien a medias. Y es el caso perfecto para demostrar su voluntad de cumplir lo que han firmado. Señor Herrera, quédese con esta frase. No es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento. Y esta frase la podría haber dicho perfectamente yo, lo podría haber dicho Albert Rivera, cualquiera de mis compañeros de Ciudadanos, pero como seguramente ya lo sabe, ha sido uno de los suyos. Ha sido el señor Maroto el que lo ha dicho. Y, por tanto, señor Herrera, si no quiere hacerme caso a mí, hágaselo al menos a los suyos y no permita que el aforamiento siga siendo una figura jurídica aquí en Castilla y León. Muchísimas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Ahora, se lo repito, señor Fuentes, un poquito más de autoestima, que lo que estamos impulsando se debe en buena medida a su señoría y a sus compañeros del grupo parlamentario, pero, por favor, un poquito más de trabajo, un poquito más de estudio. Mire, hablamos, y usted sabe perfectamente de una cuestión, la de los aforamientos, en la que usted, evidentemente, sin hablar de nadie, ha querido esta tarde hablar, lo cual es extraordinariamente oportuno, y yo le felicito por ese signo de inteligencia. Y que es una materia que efectivamente se planteó y se planteó en términos, en aquel acuerdo inicial de investidura y gobernabilidad, donde no vamos a engañar a la Cámara. Éramos muy claros diciendo que aquello que dependiera de nosotros lo impulsaríamos y aquello que dependiera de otras instancias, bueno, pues lo defenderíamos y lo empujaríamos. Bueno, usted sabe que la cuestión de los aforamientos es materia propia de ley orgánica. Sería incluso discutible que fuera susceptible de modificarse a través de la vía de la reforma del Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma exclusivamente. Pero si eso es así, nosotros ya lo hemos planteado. Nosotros ya hemos hecho esa declaración de voluntad. Usted lo debería saber porque usted forma parte de ese grupo de trabajo en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que le pidió, que le mandató a la Junta de Castilla y León, que en aquel momento se sentaba con los grupos parlamentarios, a que mandara un borrador con sus propuestas en materia de regeneración, pero también en materia social y en materia territorial. Y la Junta cumplió. Y la Junta envió ese borrador. Y en ese momento ustedes le dijeron a la Junta que se marchara. Pero la Junta dejó un borrador que su señoría tendría que haber leído ya, porque estamos hablando de enero, estamos hablando de casi diez meses. Señor Fuentes, si sabe lo que dice ese borrador en torno a lo que a usted le interesa, sabe cuál es la demostración de voluntad en enero. No estamos hablando de hoy de las circunstancias de la Junta de Castilla y León y de su presidente. En cuanto a la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos, en nuestra propuesta de reforma del estatuto remitida en enero a las Cortes, en diciembre, me dicen aquí, se contempla la supresión del aforamiento de los procuradores de las Cortes de Castilla y León. ¿Qué más quiere que hagamos? Ahora lo que tiene que hacer su señoría es ponerse a trabajar, leerse la propuesta y reunirse con los demás grupos, puesto que han decidido que la Junta esté simplemente en labores de apoyo. Y estamos encantados, pero ya está ahí plantado. Y está plantado junto con otras muchas cosas que también pueden y deben ser objeto de impulso parlamentario a través de las dos leyes que estaríamos en condiciones en este periodo de sesiones de aprobar. La ley famosa de las denuncias por funcionarios de las corruptelas o corrupciones en la propia Administración y la ley del alto cargo, donde también se contemplan muchas de las cosas planteadas y exigidas por usted. La limitación de mandatos de los altos presidentes, la incompatibilidad para ser al mismo tiempo procurador de las Cortes y alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes, el código ético, la comisión de ética pública, las puertas giratorias, la posibilidad de ser nombrados aquellos que estén con juicio abierto por delitos contra la Administración o que ya hayan sido condenados por los mismos, exigencias sobre la comprobación de la situación patrimonial de los cargos públicos o su régimen de incompatibilidades. Pero puesto que su señoría esta tarde tenía la sana curiosidad de los aforamientos, yo quiero decirle, por favor, no es tanto lo que le pido, léase un documento que la Junta le envió a usted el pasado mes de diciembre y donde claramente se establece como base de negociación y de trabajo para la reforma del Estatuto la eliminación de los aforamientos de los procuradores de StarCoster. Estaríamos hablando de otra cosa si todos hubiéramos trabajado un poquito más. Muchas gracias.